Música Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy nos traemos una película que nadie ha pedido Que nadie ha mencionado Que nadie habla desde hace años Pero que yo tenía muchas ganas De traer al canal Me la paso por los cojones Reconozco que ahora mismo estaba pensando ¿Por qué hemos visto esta película? ¿Por qué nos empeñamos en verla? ¿Y por qué nos hemos empeñado en hacer una review? Y bueno, menos mal que ya desde el principio del vídeo Ya reconoces que esto es cosa tuya Menos mal El libro de las sombras o Blair Witch 2 Fue una película que salió al año siguiente De La Bruja de Blair Aprovechando todo el tirón mediático Que tuvo la primera parte Llevando al cine y llevando a la moda Lo que es el género fanfutage O funfutage como todos conocemos Aunque ya existía como también Os hemos explicado varias veces Hace poco adquirimos esta edición especial De La Bruja de Blair Con el libro de las sombras Y como ya tenemos un vídeo dedicado a La Bruja de Blair Yo decidí hacer un poco Un vídeo no sabía para qué se ha ido exactamente Y a día de hoy todavía no lo sé De El libro de las sombras Más que nada porque venía ahí en el pack Yo creo que por eso le ha venido de nuevo a la cabeza Porque ya la habíamos visto Y ya sabíamos que era tremendamente mala Pero aún así había algo en el corazoncito de Rotten Que le hacía pensar que al tener esta edición Tan espectacular Y tan detallada y tan cuidada Pues la película iba a ser mejor ¿Vosotros no pensáis que a mí me gusta cabrearme con las peli? ¡No! Peli que no me guste Pero os prometo y os prometo Por lo que más queráis Que cuando la estábamos viendo Yo le decía a Sincope Joder Si es que quizás hasta está bien Quizás podemos conseguir Que la peli quizás no es tan mala Como yo recuerdo Pero nada más lejos de la realidad Ya os lo digo La película es estadounidense De 90 minutos del año 2000 Del director Joe Berlinger O Joe Berlinger Un director que conoceremos Por extremadamente cruel Malvado y perverso Y las cintas de Ted Bundy Además Básicamente documentales Creo que es lo que ha hecho Lo que ha hecho este señor O por lo menos son los documentales Lo que le han llevado un poquito A que su nombre pues tenga Un conocimiento Quiero advertir Que vamos a hacer este vídeo Absolutamente con spoilers Destripando la película Comentando escenas tanto Nadie le va a importar Ya os digo También del final Una película que para todos Los que no viviera esa época Esta peli es del 2000 Y para los que tenemos Ya una cierta edad Recordaremos Que hubo una batalla Bastante grande Entre los fans De La Bruja de Blair Con ese nuevo formato Fue un footage Ese formato que mareaba Y al año siguiente Esta secuela Mucho más cliché Mucho más parecida A lo que ya veníamos viendo Con Screams En lo que hiciste el último verano O incluso Leyenda Urbana Un Una especie de género Que es slasher Pero que esta peli no lo cumple Pero que la gente Estaba más habituada Y hubo una guerra Entre la gente Que le gustaba una Y que le gustaba la otra Yo sinceramente No recuerdo No recuerdo esa guerra O sea En el bando en el que yo estaba No existía el otro bando Vivíamos como en otro Universo aparte Quiero deciros Que es una herejía Esta segunda parte Ya os lo dejo así Pero vamos a hablar de ella De que trata exactamente The Book of Shadows O La Bruja de Blair 2 Madre mía No lo llames así Llama en el libro de las sombras Por favor Es un desprestigio solamente Llamarle La Bruja de Blair 2 Y que esto tenga Alguna especie de continuación Ya, ya Bueno En esta película Nos presentan a Jeff Jeff es un vecino De Baskerville Que bueno Dirige como una especie O ha creado una especie De organización Para hacer expediciones A los bosques de Maryland Así que se juntará Con un grupo De cuatro personas más Para intentar descubrir Que pasó Con los cineastas De la famosa película La Bruja de Blair Y que tiene de verdad La existencia o no De dicha bruja Tengo que advertir Que hubo un error Una vez que yo cometí Que dije Que Grave Encounters 2 Era una película Que era la primera vez Que se veía Que hacían cine metacine En el sentido de Hacer referencia A su primera película Como una película en sí Y la segunda Tratando ese tema Pero es mentira Esta película De la bruja de Blair Ya lo hace Trata en la bruja de Blair Como una película Falso documental En la cual la gente Ha empezado a creer En la leyenda Y eso es el principio De esta película Lo hace tan interesante Ver a los vecinos De Baskerville Como ellos están Viviendo en sus propias carnes Todo el marketing Y todo el turismo Que está trayendo Al pueblo Exacto Unos los viven En plan bien Están aprovechando Un poco el negocio Para hacer por ejemplo Tuanas Incluso vender piedras De su propio jardín Haciéndolas pasar por piedras Los famosos monolitos Que se vieron En la película Otros habitantes Sin embargo Están hasta las narices Y declaran Que tenían que haber aclarado En el documental Que era ficticio Que el lugar era real Pero que la leyenda en sí La existencia de la bruja Era ficticia Como repito Como repito Esta película No tratará El funfuta Sí que tendrá Algunas escenas Incluso el principio De la película Con este género Pero el resto Será convencional Absolutamente A excepción De escenas sueltas Donde sí que aprovecharán Las cámaras De nuestros cuatro protagonistas Como dice Síncope Unos protagonistas Que son Vamos Lo más cliché Que podían hacer De los años 90 Tenemos a nuestro Skater boy Tenemos a nuestro Protagonista Que al parecer Estuvo metido En un psiquiátrico El cual nos cuenta Muy, 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 muy Por encima Pero para que nos dejen Claro que quizás Sea el villano De la película Tenemos a nuestra Wicana Una chica Que está harta De como su padre Engaña a la gente En la iglesia Porque es reverendo Así que ella se mete En una secta de brujas Donde hacen reverencia A la naturaleza Tenemos a nuestra Gótica de turno Que al parecer Pues también vio Jóvenes y brujas Cuando era más pequeña Y tuvo que imitar A la protagonista Además de nuestra Pareja pomposa Una pareja Que será El estereotipo De normalidad Los cuales nos regalarán Varias Varias perlas Que hablaremos Un poco más adelante Los personajes Como dice Rote Son bastante clichés Pero yo prefiero Catalogarlos como estúpidos Porque la verdad Que no tienen Ningún tipo de personalidad Parece que No saben directamente A donde van No se le ve ninguna Intención De realmente investigar El misterio De que se creen O que están obsesionados De alguna forma Con la película No se les ve Esa iniciativa Y esas ganas Que yo creo Que son necesarias Para partir de una base O de la premisa En la que parte la película Por eso eres incapaz De implicarte con nadie Todo se siente Tremendamente adolescente Quizás esa es la sensación Más rara Que he tenido Con esta película Porque la primera parte Es bastante adulta Tienes perfiles De adolescentes Interesantes y normales Y aquí está todo hecho Como muy tonto Y muy scary Y muy Para mi gusto Casi está hasta parodiado ¿No? Las personalidades Un poco de esta gente Como muchos habréis oído Lo que he dicho antes A esta película Se parece mucho más A lo que eran Los slasher De finales de los 90 Screams Lo que hiciste El último verano O leyenda urbana Pero algo que no tiene Esta película Precisamente Es slasher Ya que Lo primero que veremos Será ese bosque Como estos compañeros Hacen una acampada Típica acampada Donde hablarán En este caso De la película original Y quiero hacer referencia A una escena Que es que La recordaré siempre Y es como Una de las protagonistas Se ríe De como puede ser Que Heather La prota de la bruja de Blair Viviera con estos dos chicos En la tienda de campaña En el bosque Y ninguno se acostará con ninguno Para acto seguido Nuestro skater boy Decirle Ah Entonces quizás Esta noche Tengo sexo contigo No Nada más lejos de la vida Y yo no voy a tener sexo con nadie Se encuentra la misma situación Y ahí la estupidez Incluso de los diálogos Que nos presentan Exacto La verdad que el guion Tampoco está nada Cuidado Y por no hablar de la atmósfera No se explota para nada Lo que es el bosque Y que yo bueno Pues esperaba que por lo menos No sé Se explotara un poco esa Las tuanas Se explotara un poco Otra vez esa leyenda Y que nos hicieran Dudar de nuevo De que había de verdad O no En esa existencia de la bruja Pero no, no para nada La primera noche Simplemente la pasan en el bosque Y después El resto de la película La pasarán en una casa Una casa En medio De la nada Se supone que del bosque Pero en medio de la nada Que es como una especie De fábrica industrial Donde Jeff Nuestro skater Y el organizador Un poco de esta expedición Se ha instalado para vivir ¿Por qué pasan solamente Una noche en el bosque? Pues porque a la mañana siguiente Se despertarán Bastante amnésicos Sin recordar un poquito Lo que ha pasado Les faltarán Sus pertenencias Sus mochilas Las provisiones Y también se habrá destruido Todo el equipo de cámara Así que ya tenemos Un poquito justificado Entre comillas Porque no van a mantener O porque no van a prestar atención Al formato falso documental Que no me entendáis mal La verdad es que No me importa Que una secuela Esta secuela en concreto Ya no conserve El formato de la original La verdad es que no me importa Si hubiese estado Hecho con coherencia Y con sentido todo Me hubiese dado igual Si veis que me río tanto Es porque estoy recordando De como se equipan Para ir al bosque De verdad que parece Que van a subir el Himalaya Porque van con Las mochilas Y van con todo equipo Para pasar una sola noche Como hemos dicho Luego el resto de película Como dice Síncope Ocurrirá en esa casa Pero sorpresa sorpresa Descubriremos que al parecer La película está contada En retroceso Al parecer más de uno De los compañeros Está en comisaría Porque ha ocurrido algo Algo que no sabemos todavía Así que la película Ya nos ha creado Ese misterio Un misterio Que iremos traduciendo De forma paranormal Y de paranoia Con estos chicos En la casa Donde cada uno De ellos Tendrá una alucinación Diferente Siempre relacionada Con al parecer La historia De la bruja de Blair Ahí está la excusa Pero lo único que veremos Será como tienen Marcas en el cuerpo Y un poco La historia De la bruja real De como sufrió Y como la dejaron morir Es que hasta las reacciones De los protagonistas Cuando se descubren Las marcas que tienen En el cuerpo Unas marcas Como de arañazos Al rojo vivo Con sangre prácticamente Y se cantan panchos Ah bueno Todos lo tenemos Nos hemos despertado así Oye pues no sabemos Por qué Encuentran las cintas Porque se había destruido El equipo de grabación Y bueno Nuestra gótica Medium Pues tiene una especie De visión interna Y sabe exactamente Donde están escondidas Esas cintas Que es el lugar clave Donde se supone Que encontraron Las cintas De los verdaderos Cineastas De la bruja De la bruja de Blair Entonces se ponen A repasar las cintas Jeff es prácticamente Lo único que hace El resto de la película Repasan las cintas Para adelante Para atrás Y oye hay un momento Que la ponen De no sé qué forma Ponen el código Al revés O no sé qué diálogo Dicen Porque es que el diálogo Es completamente Hackers de los 90 Ya sabéis Absurdo y estúpido Ponen como una especie De código al revés Y las olas que tenían Perdidas en las grabaciones Aparecen Aparecen y entonces Nos resuelven a todos Y resuelven entre ellos El misterio De qué es lo que hicieron Esa noche Qué pasó Y quién es la mala De toda la película Al parecer nos hemos contado Que una de las protagonistas Está embarazada Una embarazada Que la primera noche Se inflará a cerveza Y porros ¿Vale? Porque claro Es una forma muy Es una forma muy sana De llevar un embarazo De hace pocas semanas Pero bueno Como os decimos Este personaje Estará casi siempre en cama Se encontrará mal Para que el resto De protagonistas Vayan teniendo Sus alucinaciones En esa cinta Descubriremos lo que hicieron Como hipersíncope En el que Otro grupo Que apareció Durante un momento En la película Lo asesinaron Y pusieron en forma De cinco puntas Con los cadáveres Todos ellos Todos manipulados Y desnudos Por esta embarazada Abortista Por esta chica Que al parecer La poseyó algo Y los convenció Para matar a todo el mundo Todo esto No lo vamos a ver Más que por cintas de vídeo Y al final de la película De ahí es donde yo digo Que el slasher Es inexistente No veremos muerte De uno a uno De los protagonistas Ni de los personajes Ya que las dos únicas muertas Que hay aquí Es nuestra wicana La cual tiene Erika El poder del rigor mortis Ya que una vez Está muerta Consiguen ponerla de pie En un armario Mirando a la pared Es que Esa protagonista Muere de pie El que la mata La transporta De pie De pie La pone mirando A un armario Y la deja ahí Mirando a la pared Quiriendo hacer Yo creo La referencia antigua Haciendo referencia A la antigua Al famoso final De la película antigua Mirando hacia la pared Y encerrada en el armario Que pasa que cuando encuentran El calaver Le dan la vuelta Hasta el cual Cada vez sigue de pie Y es una nueva forma De morir en las películas Pero rigor mortis En esta peli continúa Porque a la chica embarazada Una vez descubren Que ha sido ella La ahorcarán La tirarán por una especie De balconcito Y se quedará ahorcada Normalmente Como a la bruja de Blair Hace un poco de referencia Que al final acaban matando A la poseída por la bruja de Blair Como mataron en su momento A la bruja de Blair Como todos sabéis Cuando alguien está ahorcado La cabeza Tiene un peso Que pues que queda caída Como le ocurriría a todo el mundo Pero el rigor mortis En esta película El rigor mortis En esta película Es importante Así que nuestra muerta Yo voy a poner la imagen aquí Tiene la cabeza tiesa Una vez ahorcada Porque claro Tengo que poner esa mirada Fija de me habéis matado Y yo era inocente Porque ese es el gran giro De la película Una vez nos encontramos En comisaría Con los supervivientes Les pondrán la cinta real De lo que ocurrió Donde todos ellos Tenían una paranoia De que esta chica Era una bruja Pero en realidad Solo intentaba Defenderse de ellos Exacto Lo que vemos en las cintas En comisaría Es que Ella La famosa La que se supone Que estaba poseída por la bruja Actuaba de forma normal Se intentaba Defenderle Que los que parecían Que estaban locos Estaban teniendo Alucinaciones Parece que también Nos quieren dar Una especie de lección moral O no sé cómo interpretarlo Porque el novio Aparte El novio De esta poseída Por la bruja Dicen en algún momento En alguna conversación Que está haciendo un libro Sobre la historia colectiva Y yo ahí Y yo ahí Me ilusioné Dije Me van a llevar Un poquito por ahí ¿No? Misteria o historia Y yo me quedé un poco Como ah vale Me van a llevar por ahí Por ese tema Que a mi me parece Bastante interesante Que es un poco Contagiar el pánico Y el miedo Incluso Un poquito más También hay un momento Donde dos protagonistas Comparten la misma alucinación La viven en el mismo momento Y comparten el sueño Es algo también Un concepto Interesante por explorar Porque simplemente Te lo ponen ahí Como Eh para que veas Que guapo ¿No? Esto que te he hecho Pero no tiene ningún sentido Ni encaja Ni tiene ningún hilo argumental Con el resto de las cosas Que estamos viendo Así que realmente Pocas cosas Tengo que rescatar De esta película Eh a no ser que diga Un poco Los diez primeros minutos Que es un poco Ese cine dentro del cine A lo que tú A lo que tú te referías Eso que supo hacer Griffin Contest Con tanta magia Y que aquí pues simplemente Se quedó en esos diez minutos Son los dos Las dos cosas A rescatar de esta película Y porque ocurrió Un año después Y querían tirar de De moda Y querían tirar Del boom De la bruja de Blair Y es el hecho De esta escena Que también la podremos Vivir en esta película Con otra protagonista La escena del principio Donde dan referencia A la antigua Y este detalle De histeria o historia Que es el libro De nuestro protagonista Porque hace referencia A una de las cinco teorías De la bruja de Blair Que cual tenemos Un vídeo hablando de ellas Y es que Josh y Mike Planearon todo Para matar a Heather Es una de las teorías Entonces todo fue Histeria o historia Aquí es donde viene El juego del folclor De la bruja de Blair Vamos a Es una aberración Perdón que vuelva un poco atrás Pero es una aberración Cuando pretenden simular La famosa escena De Heather Con el moco O sea es una aberración Lo que hace Ni siquiera se puede considerar Que es una pequeña referencia O un detalle cariñoso O un homenaje A la original Es que es absurdo Es totalmente desprestigiar Y utiliza simplemente El nombre famoso De la bruja de Blair Para hacer algo Que no tiene absolutamente Nada que ver Básicamente como hicieron Con los extraños En resumen Si no habéis visto esta película Os la acabamos de ahorrar Completamente Ah bueno Perdón Simplemente aclarar Que es una película de terror Y que terror No tiene nada Pero absolutamente nada Nada Ni atmósfera Ni ambientación Ni algún efecto Ni algún susto Es que ni siquiera recuerdo No recuerdo Jamskin Es que no recuerdo nada O sea Absurdo Las músicas que ponen Un poco de fondo Algunas son bastante Reconocibles Y tampoco encajan Es que todo se siente Muy antinatural Muy artificial Todo se siente simplemente Rápido y corriendo Por la otra peli Exacto Rápido y corriendo Para hacer negocio De algo que funcionó Con tanta magia Hay una tontería Que yo le digo A señor Joe Berlinger Y a cualquiera Que quiera dedicarse A este tipo de género No pongas el nombre De los actores A los personajes Como si fuera de verdad Si directamente Están vivos Y están ahí presentando La película Es que es muy tonto Es muy tonto Si no vas a hacer El marketing Que hicieron la primera Para que repites Ese pequeño Ese pequeño detalle No tiene mucho sentido Cuando no haces Un falso documental Y cuando no haces Un formato De ese estilo Conservar los nombres Y no darle Un porqué Conservar los nombres Como os digo Hubo una guerra interna Que quizá muchos No vivisteis Pero a toda gente Que no le gusta Funfutage Quizá le gustó más esta Y a los que no les gustó Esta seguramente Si que les gustó La original En el caso que sea Vosotros dejadnos Vuestros comentarios Que os pareció la primera Que os pareció la segunda Al margen De lo que nosotros Que opiniones Son como los agujeros Del culo Cada uno tiene una Y dilatados Lo tenemos todos Así que Como siempre Muchas gracias 5P Como siempre Aunque no sé Si agradecértelo La verdad es que La próxima vez No me voy a dejar Llevar un poco Por ti Y no voy a hacerte caso Y no voy a volver a ver De verdad No voy a volver a ver Películas Que sé que no merecen Que no merecen la pena En absoluto Vamos Ni para echarme risas Me reí más Con Hotel Inferno Me lo pasé mejor Con esa mierda De película Que con esto Es que esto es como Framed Son aberraciones Son aberraciones Sin sentido Y sin ninguna coherencia Poquitas cosas Que destacan ahí aquí Estos son Pullitas entre hermanos ¿Sabéis qué quiero decir? Bueno Muchas gracias a los miembros A los pasions A los nuevos Subtítulos de siempre A un 2 Le voy a poner el 2 Por el principio Y por el concepto Pero un 2 Porque es que es una herejía Esta película Yo un 1 Por el principio Y por el concepto Así que como siempre Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Venga Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram Privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea de ropa Merchandising O incluso de videojuegos